¿Cómo se puede obtener baja de la incapacidad temporal? A nivel legislativo, ¿cómo está el tema de reconocimiento de discapacidad y o incapacidad? ¿Qué opciones nos da la ley? Isabel, podemos darles... Esto es un tema que, por supuesto, se puede pedir. Hay que luchar por ello. Tenemos que decir que no es fácil. Pero se consigue. Es decir, hay casos en los que realmente la discapacidad que produce la migraña hace imposible realizar la actividad a la hora que venimos realizando hasta la fecha. Por eso es necesario. Pero son casos concretos. Yo os pongo a disposición un servicio que tenemos de atención legal en nuestra página web, dolordecabeza.net, para que podáis hacer las preguntas concretas. ¿Alguien más quiere, Patricia? Que por desgracia, como es una enfermedad invisible, al final los pacientes estamos expuestos a un tribunal y ahí, bueno, tenemos que estar muy preparados para dar el paso, ¿no? Tanto de solicitar una incapacidad o solicitar una discapacidad, que al final es como un primer paso, que no es lo mismo. O sea, tenemos que distinguir muy bien entre la incapacidad y la discapacidad. Y que aquí es importante formarse y estar preparado, porque va a ser un momento duro en el que nos van a juzgar y nos van a poner en duda nuestra enfermedad, porque es una enfermedad totalmente invisible y que nadie nos ve y se va a poner en duda. A la dificultad de los síntomas no visibles, que decimos en esta patología y en otras muchas. El hecho de que sea una enfermedad que se produce en crisis, es decir, la doctora lo sabe, no hay momentos en los que ves a un paciente que está perfecto y dices, bueno, pero... Y dos horas después, además las personas... Yo siempre digo que la migraña es una enfermedad que no se puede ni simular ni disimular. O sea, que las personas que tenemos migraña y que nuestro entorno nos conoce, se nos desencaja la cara en el primer momento. Yo, a ver, yo lo que también veo es que el propio paciente no quiere sentirse discapacitado. Entonces yo creo que es un paso psicológicamente muy duro, ¿no? Empezar a decir, bueno, pues ahora tengo que poner todas mis miserias en un papel encima de la mesa para contar todo lo invalidado que estoy por los ataques y que luego encima, bueno, pues no lo reconozcan o no lo vean, ¿no? Entonces eso también a veces es un poco un problema. A veces por eso también se tapa, ¿no? No se dice en el trabajo porque yo no quiero ser menos que mi compañero, quiero tener opción a promoción. Yo veo que también el paciente muchas veces se exige mucho a sí mismo, son excesivamente responsables, les dan mucho trabajo, pero no son a veces capaces de decir no porque por esa responsabilidad hacen eso y más y van acumulando, acumulando, acumulando y al final va a salir por donde un punto más débil que son los dolores de cabeza, ¿no? Claro, por eso yo aquí insisto, no que el tema de tener un certificado de discapacidad sea una salvación, pero de cara a las empresas sí que es verdad que tener ese certificado de discapacidad te puede proteger o ayudar de cara a un ascenso, de cara a mantener tu puesto, de cara a que te ayuden, pues a ubicarte... Exacto, ubicarte más cerca de tu lugar de trabajo, o sea, te puede ayudar si tienes un certificado que si no lo tienes, pues a lo mejor no, por mucho que es un proceso muy difícil y que no es fácil y que hay que estar muy preparado para asumirlo, pero yo creo que es algo que tenemos que luchar todos porque se vaya haciendo más visible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!